Resumen de experiencias exitosas de Puerto Cortés Manejo de la cuenca del río Tulián En 1993, la tormenta Her destruyó el ya deficiente sistema de abastecimiento de agua de Puerto Cortés, lo que generó escasez de este vital líquido durante varios meses. Esto hizo que las autoridades locales y población promovieran reformas que finalmente conducieran a la descentralización de los servicios de agua y saneamiento. La visión de la administración no se limitó a la mejora del sistema de abastecimiento. Acertadamente, se invirtió también en la protección y restauración de la fuente de agua, río Tulián, para mantener y mejorar la calidad y cantidad del recurso. El manejo y protección de la cuenca del río Tulián nace en el año 1994. Después de haberse realizado un estudio sobre la situación de la zona productora de agua. Considerando ese diagnóstico, fue prioritario la búsqueda de soluciones a los problemas de la cuenca, comenzando con la declarada Área de Vocación Forestal por la Autoridad Nacional. Posteriormente, se formuló el proyecto Protección y Manejo de la Cuenca del Río Tulián, para cuya ejecución se obtuvo el financiamiento de 4.1 millones de lempiras del Fondo Honduras-Canadá y un millón de lempiras de la empresa Electricidad de Cortés Sociedad Anónima. Entró en vigencia operativa y administrativa en julio de 1996 y concluyó en diciembre del 2005. Considerando que el área de la cuenca abarca tres municipios, fue necesaria la concertación de un convenio entre los gobiernos locales para ceder a la Municipalidad de Puerto Cortés la responsabilidad de protección y restauración de la cuenca, facultándola a su vez para implementar acciones en su jurisdicción. Se conformó un equipo técnico integrado por dasónomos, ingenieros agrónomos y personal administrativo para implementar el plan de manejo que incluía cinco componentes, fortalecimiento institucional, desarrollo comunitario, educación ambiental, agricultura sostenible y manejo de cuenca. Se sometieron 2.500 a protección forestal y conservación de suelo. Se establecieron viveros comunitarios y se hicieron plantaciones mediante técnicas de cultivo en terrazas. Barreras vivas, cortinas rompeviento, se instalaron además acequias de ladera y un control de incendio. A partir del 2006, la Municipalidad de Puerto Cortés, bajo el liderazgo de Alan Ramos Molina, no contaba ya con financiamiento externo. Sin embargo, integró el manejo de la cuenca al presupuesto anual y dejó en manos de su Departamento Municipal Ambiental la responsabilidad de las acciones de protección y restauración y se incluye dentro de las actividades un programa de monitoreo de la calidad y cantidad de agua. En el 2014, se actualiza la información de la cuenca y se establece un Plan de Manejo 2015 al 2030, como tema en cuenta los adelantos tecnológicos que favorecen un manejo más moderno y efectivo. En el 2015, se establece un Fondo Ambiental para la Protección del Recurso Hídrico. Un porcentaje de la tarifa de agua es destinado a la implementación del Plan de Manejo. Dicho fondo es manejado bajo la figura de Fideicomiso.